Gracias Gabriel, me encuentro en la residencial El Dorado, una residencial que colinda con la colonia Honduras, en la capital. Mira, aquí está sucediendo algo bastante grave, y es que son al menos 5 cuadras que están en riesgo de que la calle se hunda. Me encuentro con José Dubón, quien es uno de los guardias de vigilancia por aquí, que ustedes conocen más esta situación y que la están viviendo ya hace varios días y están preocupados. Sinceramente, hemos pedido que por favor, con urgencia, la alcaldía o quien sea, los traten de ayudar porque esta es una calle transitable donde todo mundo la necesita, pues, y aquí la gente está desesperada debido a que aquí ya es una quebrada por debajo de toda esta calle, y se ha deshecho enormemente, que la gente está bien preocupada, que no hayan ni que hacer porque aquí transitamos todos, pues, y aquí pueden derrumbarse casas o lo que sea. Así que, por favor, el llamado se hace para que pongan atención a esto, que no vengan a poner ahí guardias o que vengan a poner seguridad, a que vengan a ver como tránsito, a quitar los carros. Entonces, aquí lo que necesitamos es una ayuda urgente, urgente por parte del gobierno o de las autoridades, que más lo necesitamos. Y como pueden ver, aquí exactamente pueden mirar cómo está colizando, porque aquí pasa una quebrada por bajo. Y necesitamos la ayuda, pues, urgentemente y gracias y tengan un buen día. ¿Hay otra calle que se pueda utilizar como se utiliza esta? Eh, no, no, no. ¿Es la única calle que da acceso? Es la única calle que da acceso a todo el Dorado, para abajo. Ok, le agradezco mucho, don José, muchas gracias. Sabemos que está ocupado. Mire, esta es la situación y realmente da miedo porque nosotros aquí, donde estamos parados en este momento, compañeros, cuando pasan los vehículos, se siente como tiembla. Esto, esto en cualquier momento puede colapsar. Y es que está rajado, está hundido y ya se ve dónde está hecho el daño. Y lo que está sucediendo, según lo que nos han comentado los vecinos, es que las tuberías, las cunetas de las aguas negras ya están colapsadas y el agua está buscando hacerse camino en medio de la calle. Esto es lo que está generando. Por ejemplo, ahorita que van pagando estos vehículos aquí, se siente como tiembla y realmente da miedo por donde estamos caminando porque en cualquier momento podría colapsar todo este tramo de calle aquí en la residencial El Dorado, que colinda justamente con la colonia Honduras, como le mencionábamos al inicio. Mire, esta es la situación que se está viviendo por acá, desde donde estábamos ubicados nosotros. Ahí podemos ver las imágenes, los daños que se ven en la calle. Como le mencionábamos, desde donde estábamos nosotros es donde empiezan los daños, un poquito más arriba todavía. Es un hundimiento, creo yo, más de un metro y medio el que se ve por aquí. Y mire, aquí está, aquí está, según los vecinos, lo que hay aquí, porque se ve como un tumulto aquí, como se dice popularmente. Aquí está almacenada toda la arena y todos los residuos que vienen hacia arriba, aquí han venido a impactar y aquí están metido toda la tierra que ha traído el agua y que ha dejado hueco todo este sector por aquí. Lo grave de este asunto es que esta calle sigue siendo utilizada por los vecinos, porque es una calle que es única, o sea, no hay otro acceso para las casas que están y los sectores que están ubicados más arriba. Por lo tanto, es un grave peligro por acá y, por supuesto, las autoridades de la alcaldía municipal deben de venir aquí a ponerle toda la atención correspondiente a este asunto, porque puede ocasionar una tragedia. Que se hunda un vehículo, que se caigan personas ahí, que se hundan mientras una persona está caminando, sería realmente grave la situación. Esto es lo que se está viviendo aquí en la residencia del Dorado. Realmente es importante que las autoridades le den la atención correspondiente a lo que se está viviendo aquí en este sector. Repetimos, son al menos cinco cuadras que está... Amigo, no le da miedo pasar por ahí. ¿No le da miedo pasar por ahí, amigo? Permítame, ¿a qué vamos a poner? Dele, póngase la mascarilla, porque es importante tener la versión de los vecinos. ¿No le da miedo pasar por ahí? Claro que da miedo, hermano. ¿Y hace cuánto está esta situación hacia acá? Ya grave, así como está, tiene casi los 50 días ya. Es importante que venga la alcaldía, ¿verdad?, a hacer los trabajos correspondientes. Sí, ya se fue a hacer trámites a la municipalidad y lo que hacen es pasarnos de oficina en oficina. No dan solución. ¿Y ustedes hace cuánto están insistiéndoles a ellos? No, desde el 6 de julio sucedió esto. Dígame, ¿se siente cómo tiembla cuando pasa, hasta cuando pasa una moto, cualquier momento puede colapsar esto? No, claro, y los vecinos estamos muy preocupados y ya les digo, hemos sido un grupo a tratar de que nos ayuden a la... ¿Y no viene todavía? No. Bueno, hay que hacerle el llamado. Sí, le hacemos el llamado. Mire, vino porque se pasan, como dice la gente, la pelota uno a otro, y nos dicen, por último dicen que es la UNAPS, la de aguas. La respuesta, le vinieron y destaparon todas las... vieron las cavernas que hay abajo y le preguntamos cuándo van a intervenir. ¿Dónde? ¿No le dan fecha? No tienen. Bueno, importantísimo. ¿Cuál es su nombre, cabrón? Bueno, si no lo quieran, no se preocupen. No, no. Muchas gracias, muy amable, que le da bien feliz día. De ICN, ICN, ahí nos puede buscar en las redes sociales como ICN.digital. Mire, esta es la situación entonces, compañeros, importante lo que decía el vecino por aquí. Ya han ido ellos a insistir a la alcaldía, la UNAPS se lo pasa a un departamento, a otro departamento al otro, y al final no le dan respuestas y nadie viene aquí a intervenir. Este sector que urge, urge porque esto aquí se puede hundir y realmente da miedo estar parado aquí en este momento. Comprenderos, regreso con ustedes al estudio. Buenos días. Buenos días.